estoy enfocado si bienvenidos a un nuevo vídeo aquí vamos el primer sitio y primera ciudad que les recomiendo acá el líder muestro les haya él el supermercado nadie habla sobre estos sitios son exclusivos para ustedes eso es lo que quiero transmitir en este vídeo digo miren me metí en contra vía y esa es el hospital mater de y no me está gustando eso hola familia de viajando en forma bienvenidos a un nuevo vídeo acá estoy yo como cada ocho días brindándoles información sobre malta el día de hoy los saludos desde san julia y desde este punto vamos a recorrer unas ciudades acá en malta las ciudades que actualmente estoy recomendando para que busquen alojamiento no saben esto se está volviendo un problema bastante serio acá en malta es difícil conseguir alojamiento así que les voy a recomendar zonas para que ustedes busquen su acomodación acá en malta son las que son un poco más económicas y que son más fáciles de adquirir entonces quédense acá en el vídeo los voy a llevar a las ciudades que les recomiendo está buenísimo este vídeo si están buscando alojamiento acá en malta no olviden seguirme en redes sociales como viajando en forma estoy en instagram y suscribirse en acá a este canal como se dan cuenta ya estoy acá al lado del goto del carro eléctrico el que siempre rentó para moverme fácil por malta así que vamos a hacer el recorrido en el carro y les voy a mostrar las ciudades que recomiendo actualmente para buscar alojamiento en malta vamos y vamos para san juan desde san julian partimos para san juan estamos más o menos a unos cinco minutos en carros que es muy cerca y san juan es el primer sitio y primera ciudad que les recomiendo es un sitio muy cerca a san julian como ya les dije también es lima está muy cerca zira también incluso pueden caminar su y de verdad que es un sitio que personalmente recomiendo para mí es una de las mejores locaciones acá en malta los precios están más asequibles hay disponibilidad de acomodaciones entonces les recomiendo que miren siempre san juan ahí les voy a mostrar que vemos de la ciudad así que pendientes si lo mejor también de san juan es que acá encontramos un líder es allá del supermercado también pueden venir acá y hacer sus compras eso es lo que me gusta también de de san juan que tiene variedad de todo acá consiguen todo alrededor y los precios son más económicos que en san julian como en todas las ciudades está la iglesia principal también acá de san juan y esta iglesia la decoran muy bonito también en semana santa y más que todo en navidad entonces si quieren venir a la iglesia también acá en san juan pueden venir a rezar san juan encontramos tiendas de todo aquí para abajo les voy a mostrar acá está la post office si quieren enviar cartas o recibir paquetes hay supermercados también como el de convenience aquí a la izquierda enfoque media el de convenience de convenience está el pasticería también si quieren también adquirir productos malteses está la farmacia también está la farmacia y está la tienda china acá a la derecha bueno amigos ya les mostré san juan ahora los voy a llevar a su atar es que nadie habla sobre estos sitios son exclusivos para ustedes eso es lo que quiero comentarles en este vídeo y transmitirles no solamente hablar de san julian de islima de su iguí porque malta no es ahora solamente eso hay muchos destinos lugares para alojarse que son muy interesantes que están alojados de los sitios turísticos pero que son buenas alternativas si ustedes están considerando moverse o emigrar a malta así que vamos para su atar digo sacar la entrada de su atar si ustedes vienen por la avenida principal su atar está ubicado al frente del hospital mater de y bueno aquí vamos entrando a esta ciudad también es una ciudad pequeña pero está muy cerca créanme que de acá a san julian o al mar está solamente en carro a 8 o 10 minutos sí entonces acá les voy mostrando la ciudad también hoy digamos que es un vídeo así a grosso modo más que todo para mencionarles las ciudades que estoy recomendando en este momento para que ustedes cuando lleguen acá malta que es la forma como yo recomiendo ya ustedes estando acá en la isla ustedes empiezan a agendar las citas y empiezan a mirar los alojamientos como ustedes ven acá es un barrio más que todo residencial vamos a buscar que encontramos por acá si hay panadería si hay supermercados vamos dando vueltas alrededor de su atar peluquerías acá en la esquina también hay una farmacia así que ustedes pueden aquí hacer sus compras también lo que necesiten vamos a ver qué más tiendas vemos por acá alrededor miren acá también encontramos un supermercado en su atar para que hagan las compras para que hagan el mercado también y también tenemos un maipole acá en su atar es una panadería pero acá también consiguen tortas postres mejor dicho para el antojo les recomiendo que la visiten acá también consiguen licor jugos snacks todo eso lo consiguen en maipole también después de su atar está virkir cara también que es otra de las ciudades que recomiendo para que busquen alojamiento muy cerca también de san julian y toda esta área turística digamos que estamos a unos 15 minutos en carro sí entonces acá les voy mostrando las calles de virkir cara también es muy bonito y muy acogedor eso es que es un pueblo les recomiendo que tengan mucho cuidado si vienen manejando porque las calles son muy estrechas mire me metí en contra vía y esa de nada más vamos a un batten que mira acá les voy mostrando cómo son de estrechas las calles ustedes me preguntan pero gustavo será que si es fácil conducir en malta miren ustedes las calles como son de estrechas no es fácil le toca uno mucho paciencia con mucho cuidado siempre revisen todas las indicaciones las normas de seguridad las normas de tránsito para que no les vayan a poner ningún problema la entrada principal a virkir cara y al fondo vamos a poder ver la iglesia también esta zona es bastante principal acá a la izquierda también encuentran la post office y encuentran un centro de salud cajeros automáticos a la derecha tenemos otra farmacia tenemos un minimarker también ahí ustedes pueden ver una bakery a la izquierda frente tenemos un minimarker también y en la otra esquina también hay un restaurante turco allá entonces ya saben vertical cara la otra ciudad que les recomiendo para que busquen alojamiento muchas opciones de apartamentos los precios un poco más asequibles acá les voy mostrando cómo se ve la ciudad esto es puro martes más malte no puede ser le decía tan bonita que se ve a la izquierda está el mater de el hospital principal acá en malta vamos enfocándoles un poco esperábamos más hacia adelante para irles mostrando esperemos pasamos esto y incluso justo al lado también está la universidad ahí ustedes pueden ver el hotel si quiere grábelo por la ventana ese es el hospital mater de y es el principal acá en malta cualquier accidente que tengan un problema de salud ya saben a dónde venir y justo al lado después del mater de está la universidad de malta una de las sedes dirigimos para santa venera que es otra de las zonas que les recomiendo vamos por la vía principal y también les voy a mencionar no vamos a entrar pero les voy a mencionar esta ciudad en sida que está también muy cerca a yesira o sira como se dice en maltés lo que pasa es que le ponemos la la al principio también les recomiendo estas zonas para que busquen alojamiento vamos hacia allá les vamos a mostrar santa venera que es una de las zonas que recomiendo también está muy cerca yo creo que 20 minutos desde san julians y hay transporte todo el tiempo hacia esta localidad hasta esta ciudad porque son ciudades yo sé que esto parecen como barrios porque están pegados uno tras otro incluso uno no se da cuenta en qué momento pasa uno o cambia uno de ciudad porque está pegado todo entonces bueno acá les voy mostrando que vamos viendo y que vamos encontrando en santa venera frente podemos ver el de convenience el minimarker también para que hagan acá su shopping vamos a ver qué vamos encontrando tiendas de música también vemos acá en la iglesia también de santa venera y acá ustedes pueden ver que hay tiendas asiáticas vamos a ver qué más encontramos algunas barber shop está el supermercado lidl a todos los amantes de lidl y las compras low cost también ahí están esta manera está ubicada al lado de hamrun entonces estas zonas también las recomiendo gente comiendo restaurantes oficinas empresas de seguros barberías se consigue todo sea no necesitamos tener que vivir en san julians o tener que vivir en islima sabiendo que hay otras áreas en malta para uno alojarse incluso más económico digamos que a veces todos pensamos que mejor irnos a vivir a san julian o a las zonas principales por lo que está el mar cerca cuando ustedes consigan el trabajo también es un buen punto para tener en cuenta busquen un alojamiento cerca al trabajo para que no tengan que gastar mucho tiempo desplazándose ni con el tema del bus ustedes consiguen trabajo en una de estas zonas va a ser perfecto porque las zonas son muy bonitas para vivir son cómodas y están centrales incluso hacia la parte del mar no se dejen llevar solamente por las emociones y por decir que queremos vivir siempre cerca del mar yo sé que es muy bonito pero es que acá es una isla y es muy fácil llegar al mar en cualquier momento en cualquier parte de la isla donde se viva seguro van a tener acceso a llegar al mar muy fácil y rápido sí bueno amigos ya finalizó el servicio de la rentada del carro y les quería mencionar unas últimas recomendaciones no olviden antes de llegar a malta ya próximos o recién llegados acá a malta apliquen a la tarjeta del transporte es fundamental acá para moverse recuerden que si ustedes vienen como estudiante es gratis y el gobierno les va a recargar 20 euros lo único que tienen que hacer es pagar en el momento de ustedes inscribirse como el servicio para que les llegue a la casa esto vale 30 32 euros más o menos la tarjeta de transporte adjuntan los documentos y acá debajo del vídeo les voy a dejar el link para que vayan y adquieran la tarjeta del transporte bueno es muy fácil y es súper importante para que se empiecen a mover acá en malta y empiecen a ir a visitar las ciudades que ya les mostré hoy por ejemplo para que busquen el alojamiento si ustedes vienen buscando trabajo acá en malta y ya tienen una opción busquen la forma de alojarse cerca al lugar de trabajo para que no gasten tiempo ni dinero con el desplazamiento acá en la isla entonces ya saben estas recomendaciones que les quería dar ahora también tienen que considerar que toca pagar agente y hay que considerar que hay que pagar agente inmobiliario así que ya saben que tienen que incluir este gasto dentro del presupuesto tiene que llegar acá malta el primer mes pagar alojamiento del primer mes pagar la comisión del agente inmobiliario y pagar depósito tengan esos datos presentes y hay que traer dinero para el primer mes de alojamiento sea en promedio en pesos colombianos les estoy hablando de por persona más o menos 4 o 5 millones de pesos que se van en alojamiento el primer mes amigos sin nada más que decir espero que les haya gustado la dinámica de este vídeo los saqué a dar un paseo si vieron más o menos gastamos 45 minutos visitando estas tres ciudades y bueno amigos gracias por ver el vídeo hasta este hasta este momento no olviden seguirme en las redes sociales y nos vemos ya la otra semana con más información sobre malta bye